¡Oh, oh, oh! ¡Colombia! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Colombia! ¡Oh, oh! De punta gallina hasta el río Amazora, este ritmo de colores se pega cual tambor. ¡Pura sabrosura! De un pueblo dorado, rico en mares y montañas, rico en sabor. ¡Oh, oh, oh! ¡Colombia! ¡Oh, oh! ¡Ay, como dice! ¡Oh, oh, oh! ¡Colombia! ¡Oh, oh! ¡Vamos con todas! Somos la respuesta, somos solución, se le tiene progreso, se le tiene visión. Somos certeza y somos realidad, este es el coro de nuestra nación. ¡Oh, oh! ¡Colombia! ¡Oh, oh! ¡Ay, como dice! ¡Oh, oh! ¡Colombia! ¡Oh, oh! ¡Vamos con todas! ¡Qué grite la gente de la Guadira! Viene la Amazona, repita en el coro, que grite San Andrés, que grite Providencia, que repita en el Nariño y lo canten todos. ¡Oh, oh, oh! ¡Colombia! ¡Oh, oh! ¡Ay, como dice! ¡Oh, oh! ¡Colombia! ¡Oh, oh! ¡Vamos con todas! ¡Qué buena idea! Haber hecho Innoctur, haber logrado su tercera versión, quiere decir que es un modelo exitoso, la muy buena asistencia en el día de hoy confirma lo que estoy diciendo, es un modelo que se necesitaba y creo que vale la pena repetirlo y replicarlo en otras partes del país. Bueno, pues felicitaciones Innoctur por esta tercera ya versión que se está realizando. Jamás pensé encontrarme en el auditorio que tenía el día de hoy. Veo ese interés y ese jalonamiento que tiene la industria y creo que eso no va a ser un tercero, no un cuarto, ni un quito, sino muchísimos más los que va a tocar hacer. Sé cómo el auditorio evidenció la necesidad de ese tipo de foros para que se intercambien ideas, para que vean tema innovación, perfiles, tendencias, cómo funciona la industria del turismo y yo quiero felicitarlos. La verdad que una excelente, excelente labor. Muchísimas gracias. ¡Gracias!